Hoy es el lunes 23 de abril del año 2018 y el día de hoy realizamos la quinta entrega de toda una serie de videos que tienen como objetivo explicarle a usted los distintos escenarios electorales en función de quién gane las elecciones. El día de hoy corresponde hablar sobre las propuestas del autonombrado Bronco. Este personaje saltó a la fama el día en que logró ganar la gubernatura del estado de Nuevo León sin ayuda de ningún partido político, a pesar de haber ganado Nuevo León con un gran margen, el Bronco decidió abandonar su cargo con la finalidad de buscar, según él, la presidencia de México. El Bronco fue designado como candidato presidencial independiente gracias a un fallo del Tribunal Electoral de México. Para poder hacerse con la nominación, el Bronco tuvo que recibir ayuda del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y de algunos gobernadores priistas que contribuyeron a la recolección de firmas. La idea original de la candidatura del Bronco era restarle algunos puntos a López Obrador, sin embargo su falta de ideas le había impedido lograr este objetivo. Hasta el día de ayer hemos logrado poder entender un poco la visión que tiene el Bronco de la vida y de México. La pregunta es ¿Qué pasaría en caso de que el Bronco se hiciera con el poder en México? El mismo nos ayuda a responder a esta cuestión. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Su principal propuesta consiste en aplicar la ley islámica Sharia en un país católico como el nuestro. La ley Sharia dice, y cito textualmente, En cuanto a la ron y a la larrona, cortarle la mano a ambos en retribución por lo que han hecho, como castigo disuasivo ordenado por Alá, pues Alá es poderoso y sabio. Sin embargo, el mismo Corán explica que esta ley solo se puede aplicar en sociedades donde la riqueza esté bien distribuida y donde ningún individuo se ve obligado a robar por necesidad o hambre. En sociedades como la mexicana, donde la riqueza está concentrada en una élite local, es completamente inviable aplicar esta ley. Los únicos países que aplican este tipo de leyes de forma literal son aquellos que se someten a las enseñanzas del profeta Mahoma. Además, el bronco debe de entender que en México no existe eso que se conoce como justicia. Miles de inocentes terminan en prisión porque su único delito ha sido ser pobres o ignorantes. El sitio web del periódico ABC de España titula Le cortan la mano a una empleada doméstica en Arabia Saudita tras someterla a torturas durante meses. De esta forma nos damos cuenta que el bronco o ve muchas películas de Hollywood o realmente no tiene ni idea de cómo combatir la corrupción gubernamental. México es el país donde las leyes se aplican en función de la riqueza de cada persona y por tanto la pobreza se paga demasiado caro en este país. Poco le ha faltado al bronco para también proponer lanzar piernas a las mujeres que sean infieles a sus esposos o a aquellas que decidan usar minifalda en el trabajo. Ya ni hablamos de cómo les iría a los grupos minoritarios en caso de que el bronco fuese presidente. Finalmente el bronco también ha dicho que él carece de propuestas y que no es ni Santa Claus ni Superman y que espera que los ciudadanos le manden sus ideas a través del WhatsApp. Sin embargo los mexicanos más allá de proponer ideas han enviado cada ocurrencia que les ha llegado a su mente. En conclusión el bronco será recordado como el candidato que logró llamar la atención debido a sus propuestas sacadas de la guerra de las galaxias. Las ideas del bronco lo único que han generado es que la red se llene de memes por lo absurdo de sus propuestas. Si usted a mí me lo pregunta creo que el bronco solo va a conseguir en el mejor de los casos un 2% en la próxima elección y después de eso regresará a gobernar el estado de Nuevo León donde pocos lo extrañan. Déjenos sus comentarios y díganos qué opina de imponer leyes de Arabia Saudita en un país católico como México. Opción A. El bronco busca ganar votos haciendo reír a la gente a través de sus ideas. Opción B. Nuestros diputados pueden ser corruptos pero jamás le aprobarían ese tipo de leyes al bronco. Opción C. El bronco tiene déficit de atención porque nadie lo toma en serio. Opción D. Ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido da clic de este lado y si deseas suscribirte a este canal hazlo de este lado. Gracias.